Antes de pasar al siguiente concepto, es necesario aclarar acá, por ejemplo, que la previsualización se puede ver de manera automática, se puede ver completo la resolución total, o sea, el tamaño completo, la mitad, un tercio o un cuarto. Acá, similarmente, se puede visualizar tal cual es acá en un 25%, por ejemplo, y acá cuánto está. Entonces, si lo pongo acá al 100%, acá podría ver de manera automática y se ve completa. Por ejemplo, así, si pongo al 50%, acá es la mitad, y así sucesivamente, un cuarto con el 25%, y podemos seguir viendo las imágenes de esa forma.